Hola amigos, soy Amet Aguirre y hoy tengo el gusto de estar con los artistas Wendy Zulka, con Samanés, con Laura Arroyo y con Luis Baca. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Hola, gracias. Y bueno, estamos acá para hablar sobre la última canción que han lanzado en colaboración con la ONG World Vision en contra del maltrato infantil, de la violencia contra los niños. Wendy, por favor, cuéntanos cómo asignas esta iniciativa, cómo te involucras tú con el proyecto. Bueno, sí, es una campaña muy linda, con gran mensaje. Me llamaron para ser parte de ese proyecto de la mano de la ONG World Vision y nada, lo compusieron mis compañeros aquí. Luis Baca, Samanés, Gonzalo Calmet, me parece que hicieron un gran trabajo. La canción me inspiró mucho. Siento que mucha gente se ha podido concientizar con esta canción. Es una canción que busca erradicar la violencia infantil, ya que, por ejemplo, en la pandemia ha habido más de 14.000 denuncias de maltrato hacia la mujer, hacia niños, y que es tan frustrante, la verdad, que sucede en nuestro país y en todo el mundo. Cuéntame cómo fue la composición de la letra, en qué se inspiraron, cómo se involucraron en el proyecto. Bueno, aquí están mis compañeros, uno de ellos es Luis Baca. Él te puede comentar un poco más, porque él fue uno de los compositores. Sí, buenas, ¿cómo estás, Amén? Qué bueno saludarte y gracias por la acogida aquí a través de la señal de Perú en Juno para poder difundir este proyecto que viene con un mensaje tan cargado. De hecho, no fui yo solo, estuve acompañado por Samanés, por Jorge, por Gonzalo Calmet del proceso de composición y lo que buscábamos hacer es, normalmente cuando uno trabaja en campañas, desarrollando conceptos para campañas, siempre va buscando algo más llevado hacia lo comercial, pero creíamos que esta era una oportunidad para hacer algo lo más alejado del concepto publicitario, por decirlo de alguna manera, y desarrollar un producto que tuviera mucha sustancia en función al mensaje, que calara, donde se digan de repente cosas que pueden ser hasta un poco crudas, pero con una canción con mucho sentimiento, creo que es la palabra correcta. De hecho, no sé si Jorge tiene algo para acotar, porque él no solamente fue parte del equipo de composición, la letra es un poco cruda, como te digo, describiendo situaciones en las cuales los niños son siempre los más vulnerables frente a circunstancias de violencia, pero además Jorge ha hecho el trabajo de producción musical, entonces digamos que la propuesta por dónde va la canción, por dónde se dirige, también tiene mucho de su mano, ¿no? Tamanderas, cuéntanos sobre ese proceso. Yo creo que conceptualmente la canción es muy interesante, porque está, o sea, a diferencia de muchas canciones populares ahorita, cuenta una historia muy narrativa, ¿no? Con personajes bien sentados, el primer personaje es un niño, y el punto de vista lo narra Luis, y lo narra Gonzalo, el segundo personaje es una niña que narra Wendy, entonces la canción tiene conceptos muy interesantes, y en tanto a la producción había que encontrar un balance entre algo que fuera pegadizo, ¿no? Pero que al mismo tiempo puede entregar el mensaje de manera contundente, ¿no? Que la gente realmente sienta lo que nosotros tenemos que decir. Laura, cuéntanos cómo es que tú te sumaste al proyecto y cómo te sentiste al formar parte de esta canción tan bonita que están promocionando. Hola, Med, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por estar compartiendo este ratito con la gente bonita que integra este equipo en este proyecto. A mí me llamó Gustavo de la Torre, que también ha sido el encargado de la producción, de la realización del vídeo, que creo que el vídeo es muy útil también como suma a la canción, y que creo que cada imagen del vídeo también contribuye a generar esta atmósfera, ¿no? De cierta crudeza, como decía bien Luchito, pero que también tiene que ver con la crudeza de un mensaje que es necesario transmitir como es, porque es la realidad, ¿no? A mí me avisó Gustavo, me dijo, o sea, me contó el proyecto y la idea, y yo le dije encantada, en el primer segundo le dije, dime cuándo, cómo y dónde estoy ahí, y me sujo. Y me encanta porque creo que este proyecto, además de lo bonito que es transmitir un mensaje, porque el arte es un vehículo también, ¿no?, de transformación social, y creo que es importante que lo utilicemos con mensaje, el arte también es eso, ¿no?, es también mensaje. Creo que lo que me encanta también es que haya sido colectivo, ¿no?, que de alguna manera demuestra que cuando unimos más de una voz, si somos dos, si somos tres, si somos cien, podemos lograr mucho más impacto y por lo tanto lograr mucha más transformación social en cosas tan importantes como esta. Entonces, a mí lo que me encanta del proyecto es el mensaje, por un lado, pero por otro, que lo podamos hacer entre varias personas. Creo que eso le da muchísima fuerza y muchísima potencia, y estoy segura de que eso hace también que de alguna manera genere más conciencia en más personas, ¿no? Wendy, en este caso, en este nuevo lanzamiento, he estado un poco cerca de tu anterior canción, tiempo, vemos bastante versatilidad. ¿Te has sentido cómoda, Wendy, con esta canción? ¿Cómo te has sentido al formar parte de este proyecto? Sí, la verdad que me he sentido súper cómoda. Me encanta hacer canciones que tengan, que lleven un mensaje importante, que se pueda concientizar a la gente, que la gente pueda reaccionar ante esta letra, ante estas canciones, que a partir de nuestras voces, de nuestro arte, podamos alzar nuestra voz para llevar un mensaje importante, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de la realidad que sucede, de las cosas, que aún hay violencia en los niños, en las niñas, en las mujeres, y creo que se ha aumentado más en esta pandemia, y para mí eso es muy importante, no solamente poder cantar, transmitir, sino transmitir como conciencia a la gente. ¿Cómo fue el proceso de grabación del videoclip? ¿Por qué esto ha sido durante la pandemia, antes de la pandemia? Fue durante, bueno, sí, fue hace poco, de hecho, sí, fue hace poco. Bueno, yo, Luis Baca, lo grabamos aquí, y Gonzalo Calmez lo grabamos aquí en Lima. Laura Arroyo lo grabó en España. Samanelo lo grabó en Cusco, así que hemos ido como de diferentes ciudades, países, y, bueno, obviamente con el apoyo de la ONG, de Gustavo, que fue el encargado del videoclip, quien dirigió, que le puso todo el empeño. La verdad que a mí me gustó mucho el resultado, creo que se refleja muy bien el mensaje que se quiere transmitir. ¿Qué tan complicado fue el proceso de ensamblaje? No sé si es que Samané estuvo en ese proceso también. ¿El ensamblaje como de la canción, o sea, la producción de la canción? Sí. Bueno, en verdad, sí fue bastante complicado, porque un poco, o sea, era imposible que todos grabemos en el mismo estudio, con el mismo micrófono, en las mismas condiciones. Entonces, cada uno grabó con sus recursos, este, todo. En verdad, yo, a mí eso me emocionó mucho, porque Luchito nunca había grabado una canción, y aprendió cómo usar su micrófono, Wendy también para tiempo, y para esta canción, aprendió a usar el micro, Laura también, que en verdad, este, me emociona que todos hayan aprendido algo de este ejercicio. Quiero aprovechar, perdóname que te corte, Jorge, para pedirle perdón a Jorge, y gracias, porque me ha tenido una paciencia, porque yo soy muy torpe para la tecnología, y lo digo sin ningún problema, no se puede ser bueno en todo, soy muy mala para la tecnología, y Jorge ha tenido una paciencia tremenda, mandándome vídeos por WhatsApp, tutoriales, como para tontos, para poder entender cómo poner play, cómo poner grabar, cómo conectar el USB del micrófono, o sea, con un cuidado y una paciencia, le quiero agradecer, porque la verdad que Jorge ahí ha hecho una chambaza, yo creo, con todos. No, en verdad, yo estoy muy emocionado de que esto nos ha hecho crecer a todos, a nivel personal, por el mensaje, y todo esto que queremos transmitir, y también como artistas, creo que todos hemos aprendido algo nuevo, y a mí me gusta mucho esta canción, o sea, en términos de producción, y de música, y de instrumentación, porque yo creo que la música es un vehículo muy interesante para llevar un mensaje, porque no solamente son las palabras que estamos cantando, sino también es la música que hay detrás, el fondo, que es lo que hace que la gente realmente se siente identificada, ¿no? Y yo siento que ahí generas un vínculo con la audiencia, y creo que es lo que la ONG y nosotros como artistas y compositores estamos buscando. Luis, antes de la entrevista comentabas algo acerca de lo importante que puede ser la música como una herramienta, ¿no?, para decir cosas importantes, para unir también. Sí, claro, o sea, de hecho todos sabemos lo competitivo que es, o la competitiva que es la industria de la música, y que además constantemente están saliendo canciones, temas, entonces es una industria que a pesar incluso de la pandemia no se detiene, a pesar de que ha afectado mucho a los artistas en general, y como dice Jorge, esta ha sido una oportunidad para nosotros de reinventarnos, aprender a utilizar de repente lo que yo cuando grababa una canción antes me iba a un estudio y había un ingeniero de sonido, ahora yo he tenido que aprender a hacer este un poco multifuncional en ese aspecto, y Jorge se ha encargado de hacer el ensamblaje, pero yendo un poco más a la pregunta, la industria es muy competitiva, entonces utilizar la música como herramienta para difundir un mensaje tan poderoso, y esperar que cale, tomando en cuenta lo bombardeada que está la gente por contenidos de diversas culturas, entonces es una chambaza y ha sido verdaderamente un reto, y creo que hemos tratado de ponerle demasiado cariño y que sea muy sensible la letra para que quien recepcione el mensaje realmente sienta cada palabra y aprovechar cada vista, cada escuchada para que el mensaje llegue de boca a boca, y creo que es lo que ha pasado, las personas se están diciendo, oye mira, salió esta canción, se han juntado este grupo de artistas, todos son peruanos, World Vision Perú confió en nosotros, y no solamente ellos, sino que se ha visto respaldado por respuesta de la ONG en Colombia, en Ecuador, que han estado reposteando el material, y de verdad que nos hemos quedado sorprendidos con el apoyo y el cariño que la gente le ha dado al tema. Bien, y finalmente, Wendy, ¿cómo han hecho, bueno esta es una pregunta para todos, con quienes estamos acá en Perú 21 conversando, ¿qué tanto ha afectado, por ejemplo, para los conciertos, ya para la difusión de su arte, el tema de la pandemia, ¿qué tanto les ha afectado? Pues de hecho, obviamente, los conciertos en vivo son irreemplazables, la conexión que hay entre el artista y el público es incomparable, es una sensación hermosa de conexión, de transmitir con el público en vivo y en directo, pues eso también ayuda mucho a difundir la música nueva, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que siempre como me están recordando por algunas canciones, yo siempre quiero renovar, pues, con mi nuevo repertorio musical, yo creo que sí ha afectado, pero creo que siempre tenemos que tomar el lado bueno, reinventarnos, creo que es la palabra clave en esta pandemia, digamos, hemos aprendido a usar nuevos formatos, hemos aprendido a grabar desde nuestras casas, a hacer cosas nuevas, acciones nuevas, igual la tecnología nos ha ayudado muchísimo, ¿no?, porque todavía podemos compartir nuestras canciones por Spotify, por YouTube, sufrirlo a diferentes plataformas, y creo que eso nos está manteniendo todavía a flote. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Creo que estamos de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho Wendy, no, en mi caso, como actor, acabo de estrenar una obra ayer justo, y ha sido de verdad que un subidón anímico, porque la conexión con el público, insito, es algo, como dice Wendy, irreemplazable, pero esta pandemia nos ha permitido cosas que también hemos descubierto, ¿no?, por ejemplo, como docente, tengo alumnos que de forma presencial no podían estar conmigo en un salón porque vivían en Arequipa, en Ancash, en Poquegua, en Pusco, y ahora puedo tenerlos a todos dentro de un salón dictando un curso. Lo mismo ha pasado ayer en función, ¿no?, el hecho de que puedan prender su camarita un segundo y mirarte a través de la pantalla, de verdad que ha sido súper especial, y no, yo mismo no imaginaba cuánto me iba a impactar y cuánto extrañaba esa conectividad para con alguien que está observando arte, que está disfrutando de un mensaje, entonces creo yo que es súper especial y que hemos aprendido a valorar las cosas desde otro ángulo. Yo quería añadir una última cosa solamente a una cosa que mencionaba Wendy y Luis también, y no sé si Jorge también dirá algo al respecto, pero creo que claramente los artistas y las artistas de todas las áreas, de la música, del teatro, de la pintura, han demostrado que están a la altura, se han comportado realmente maravillosamente reinventándose en cualquier formato que hiciera falta, y esta pandemia ha demostrado que el arte es súper necesario. Lo que nos ha salvado de morir de aburrimiento en el confinamiento es leer una novela, escuchar una canción, ver una película, ver series, nos ha salvado, nos sigue salvando la cultura. Y así como los artistas han cumplido con su parte, creo que también es importante que el Estado cumpla con la suya, porque la cultura es un sector estratégico en el país, y es importante que esta pandemia no se la agarre más fuerte con los sectores que son estratégicos como la cultura, y creo que siempre es importante decir que el trabajo de los artistas que están reinventándose merece ser reconocido también por el Estado. Bueno, yo quería agregar una cosa también. Yo pienso que ha sido una etapa difícil para todos, pero pienso que todos hemos crecido, como mencionaba antes. Yo también compuse y produje mi primera canción, o sea, la primera canción que yo produje para lanzar al público fue durante la cuarentena, y después tuve la oportunidad de producir una canción para Wendy, que fue Tiempo. Estamos trabajando en un proyecto súper emocionante con Luchito también. Y nada, en verdad, yo pienso que si bien ha sido una etapa muy difícil, porque ninguno de nosotros tenía esto planeado, todos hemos logrado crecer en formas en las que no sabíamos que podíamos, creo que incluso. Entonces, si bien es un momento difícil para todos, pienso que no solamente nosotros como artistas, sino pienso que todos podemos sacar algo bueno de esta situación. Todos podemos ver hacia atrás y reconocer que hemos aprendido algo nuevo, algo que no sabíamos, que hemos crecido como personas. Bien, pues muchísimas gracias a todos por darse un tiempo y estar conversando con nosotros en Perú 21. Por último, Wendy, ¿puedes invitar a todo nuestro público a que escuchen la canción? ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde pueden ubicar este hit? ¿No es justo? Sí, bueno, invitamos a todo el público a escuchar esta canción que lleva un mensaje importantísimo que va contra la violencia infantil. Se llama No es justo. Al lado de mis compañeros Luis Baca, Samanés, Laura Arroyo, Gonzalo Calmet. Lo pueden encontrar en el videoclip. Está en YouTube. Y la canción se encuentra en todas las plataformas digitales. Bien, nuevamente muchísimas gracias a los cuatro por estar acá con nosotros y pues será hasta la próxima.